A la República de Cataluña y a Convergencia para que estos dos partidos puedan formar grupo parlamentario propio cada uno. ¿A qué se debe este pacto con los que quieren acabar con España? La desazón e indignación de los líderes territoriales con Sánchez es total. Esto ocurre en el Senado, pero es que en el Congreso está a punto de producirse algo similar. Esta vez con la adquiescencia también del Partido Popular. Socialistas y populares podrían permitir que tanto Esquerra, República de Cataluña como Democracia y Libertad tengan grupo parlamentario propio pese a que no cumplen los requisitos para ello. ¿A qué viene la actitud del PP y sobre todo el PSOE? Los republicanos y los convergentes son los que gobiernan actualmente en Cataluña, un gobierno que pretende separarse de España. No se sienten españoles, quieren separarse de nuestro país, no respetan nuestras leyes, nuestros símbolos, nuestra constitución, mienten, tergiversan y se inventan la historia. Crean un lenguaje belicista para enfrentar a los catalanes con el resto de españoles. Y a estos dos grupos parlamentarios, el PSOE y el PP, les van a facilitar que tengan su propio grupo parlamentario. Y es que los beneficios de tener ese grupo parlamentario propio son innumerables. Más subvenciones, más tiempo en los plenos, más intervenciones, acceder a comisiones, a secretos oficiales, etcétera, etcétera. ¿A qué juega el PSOE? Está claro que lo que pretende con este movimiento es el voto favorable de los independentistas en su investidura. ¿Vale todo, señor Sánchez, para llegar a la Moncloa? ¿Por qué el Partido Socialista y en menor medida el PP hacen este regalo a quien quiera acabar con España? Lo analizamos en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Por cortesía parlamentaria, el PSOE y el PP han cruzado, una vez más, las líneas rojas que prometieron no traspasar, cediéndoles a los separatistas de Esquerra y de Democracia y Libertad, los senadores, diputados y porcentajes necesarios para que formen sus propios grupos parlamentarios y que así los que quieren romper España gocen de más financiación pública y dispongan de más información sensible para culminar su democrático objetivo político de desgajar la nación de la que, paradójicamente, son diputados y senadores. He ahí al PP y al PSOE en todo el esprendor de la traición a sus votantes y a España, pero todo sea por la cortesía parlamentaria a la que apela el socialista Óscar López. Pero vamos a ver en qué código democrático está escrito que haya que ser cortés, más allá del educado buenos días, con los que quieren romper España. Hasta en eso mienten. No es ni siquiera cortesía. Es el saldo de España en la almoneda de los pactos y en el bazar de la negociación para que los separatistas apoyen al PP o al PSOE en la desesperada carrera de formación de un gobierno imposible. O sea, el gobierno de España en manos de los que quieren romper España. Es que no está previsto en el nuestro compromiso electoral hacer una declaración unilateral de independencia. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, descarta una declaración unilateral de independencia en esta legislatura. Para el nuevo líder catalán, el plazo no puede ser un corsé. Y si lo hacen bien, el próximo referéndum servirá para que aquellos que votaron no lo hagan a favor del sí. Desde la CUP aseguran que van a tener que estudiar la nueva hoja de ruta porque dicen que no era lo pactado. Lo que parecía que era imposible, que era que Artur Mas diera un paso al lado, pues finalmente ha sido posible. El gobierno de Venezuela ha decretado este viernes el estado de emergencia económica durante 60 días al denunciar que sufren una guerra económica orquestada desde sectores de la derecha nacional e internacional. La medida, aprobada por Nicolás Maduro, afirma pretender proteger los derechos sociales de la educación, la salud, la vivienda, el deporte de todos los venezolanos. Y se produce tan solo unas horas antes de que Maduro comparezca por primera vez ante la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora para rendir cuentas. Seguimos con la mano tendida, sin ninguna línea roja, pero con convicciones. Palabras del número 2 de Podemos, señor Guerrejón, que deja abierta así la puerta a pactar con los socialistas para formar gobierno. Además, el dirigente de la formación morada ha rechazado que su partido o alguno de sus miembros haya recibido dinero de Irán o de Venezuela. Lo cual no implica la menor relación ni entre Podemos con ningún otro país, ni entre sus trabajadores que contrataban con una productora que a su vez contrataba con otra persona o con otra entidad. El Papa Francisco ha publicado un libro en el que mantiene una conversación con el vaticanista de la estampa, Andrea Tornelli. Y como toda noticia que rodea al Santo Padre, está dando mucho de qué hablar. En este informativo hablaremos con el director de InfoVaticana, Gabriel Ariza, para que nos desgrane los aspectos más destacados y polémicos del texto. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya tenemos el sorteo. ¿Cuál es el emparejamiento de los cuartos de final de Copa, no? Sí, los ocho elegidos ha llegado el Atlético de Madrid. Y bueno, ya está cerrado todos los emparejamientos, los cuartos de final, los ocho equipos que han llegado hasta esa ronda de la Copa del Rey. Esta mañana hemos tenido un sorteo y el gordo, precisamente, de ese sorteo ha sido el Barcelona Athletic. Se enfrentan en Liga este domingo y también lo harán dos veces en Copa del Rey en el Tiempo de Deportes. Sabremos más de este sorteo y también sobre el nuevo lío en torno al Real Madrid con ese segundo entrenador de Zidane que no tiene el título. Comenzamos con la que es, sin duda, la noticia de la jornada. Nueva crisis en el seno del Partido Socialista, ya que esta formación ha llevado a cabo una maniobra difícil de explicar al haber cedido cuatro de sus senadores a las formaciones separatistas de Esquerra Republicana y Democracia y Libertad para que éstas puedan tener grupo parlamentario propio en el Senado. El portavoz socialista en la Cámara Baja, Óscar López, lo justifica asegurando que es una medida de cortesía. Esto no responde, por supuesto que no, a ningún pacto que tenga que ver con la gobernabilidad de España, faltaría más. Como ha dicho el secretario general del Partido Socialista, ni estamos hablando ni vamos a hablar sobre la gobernabilidad de España con partidos que defienden la independencia. Una medida de cortesía que gran parte de los varones del PSOE no entienden. Los mandamases socialistas en Extremadura y Aragón aseguran que no entienden la decisión de ayudar a los partidos que quieren acabar con España. Guillermo Fernández Vara lo califica de inexplicable y Javier Lambán de indeseable. Y luego hay cosas que son inexplicables y yo esto no lo entiendo. No lo entiendo. Como que efectivamente esas fuerzas que quieren irse de España es mejor que estén dentro de las instituciones participando que fuera, pero no lo entiendo. Porque esas fuerzas políticas a las que nosotros le hemos prestado dos senadores están trabajando para irse de España. Entonces esos grupos se constituyen con senadores elegidos por ciudadanos y por ciudadanas que eso no lo quieren. Nosotros consideramos absolutamente indeseable cualquier tipo de colaboración activa o pasiva con los grupos independentistas. Las reacciones no se quedan ahí. Veamos lo que piensan el resto de formaciones políticas. Ada Colau se muestra perpleja de esta concesión a los separatistas y no a Podemos. Desde Ciudadanos y el Gobierno creen que Pedro Sánchez ha cruzado determinadas líneas rojas de su propio partido. Yo creo que es un error que el señor Sánchez preste sus senadores y por tanto sus votos a los independentistas. Bueno, yo creo que el Partido Socialista lo que está haciendo es cometer los errores del pasado, de creer que a los independentistas, que a los partidos nacionalistas se les va a contentar con premios, con determinados privilegios. Y lo hemos visto desgraciadamente en la historia de este país que no es así. Creemos que cruza de alguna forma estas líneas rojas que el propio Comité Federal le dijo en este caso al candidato o al presidente del grupo parlamentario del Partido Socialista de no hacer renuncias expresas o con determinados partidos. Yo creo que ellos han cruzado esas líneas, yo creo que él sabrá evidentemente lo que hace. Pues la verdad es que estoy sorprendida y decepcionada, la verdad, porque básicamente por la actitud que está teniendo el Partido Socialista que francamente no me lo esperaba y que encuentro que es muy desconcertante, ¿no? Porque el Partido Socialista se presentó a las elecciones diciendo que quería ser una fuerza de cambio, ¿no? Bueno, esta es la polémica, hemos escuchado a sus protagonistas, intentemos explicar ahora lo que ha ocurrido en el Senado y ojo, porque también puede ocurrir en el Congreso, estaremos atentos y lo vamos a explicar la próxima semana. Vamos a empezar por la Cámara Alta. ¿Qué dice el reglamento? Vamos a verlo detrás de mí, que es exactamente lo que dice. Porque el reglamento dice que para poder constituir un grupo parlamentario en el Senado es necesario tener 10 senadores. Vamos a ver lo que ocurrió el pasado 20 de diciembre. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo tanto Esquerra Republicana como Democracia y Libertad? Obtuvieron 6 senadores cada uno. Ahí ven lo que dice la ley. Efectivamente, en ese artículo 27, en el punto 1, dice que cada grupo parlamentario debe estar compuesto al menos de 10 senadores y que ningún senador podrá formar parte de más de un grupo parlamentario. Bien, veamos como les decía lo que ocurría el 20 de diciembre. Tanto Esquerra Republicana como Democracia y Libertad obtuvieron ambos 6 diputados, 6 senadores en este caso. Después, la asignación autonómica, al cabo de unas semanas, les dieron 2 más a cada uno. En total, tuvieron 8 senadores ambos. Pero como hemos visto, el reglamento dice que para tener grupo parlamentario en el Senado se necesitan 10. Por ello, el Partido Socialista ha cedido 2 a cada uno. 2 a Esquerra Republicana y 2 a Democracia y Libertad para que tengan 10 cada uno y puedan tener grupo parlamentario propio. Bueno, esto en el Senado. Pero atención, porque en el Congreso puede ocurrir algo similar con la ayuda, ojo, del Partido Popular. Veremos qué ocurre la semana que viene. Veamos, por tanto, los requisitos que se necesitan en primer lugar en el Congreso para tener grupo parlamentario. Ahí lo dice. O tener 15 diputados, exactamente, ni más ni menos, o bien, dos opciones más. Un mínimo de 5 diputados con el 15% de los votos en cada circunscripción donde esa formación se ha presentado. Y una tercera excepción es tener un mínimo de 5 diputados o el 5% de los votos a nivel nacional. Y veamos qué ocurre en el caso de Esquerra Republicana y de Democracia y Libertad. Nos vamos a Cataluña para que vean esa trampa con la que el Partido Socialista, y, ojo, quizás el Partido Popular, pueden permitir que tanto Esquerra Republicana como Democracia y Libertad tengan voto. Tanto en Girona como en Lérida como en Tarragona, ambas formaciones tuvieron más del 15%. En total, 24 en Lérida, Democracia y Libertad, 15 en Tarragona. Y Esquerra Republicana superó con creces ese 15% tanto en Girona como en el resto de marcaciones. Pero en Barcelona, ninguna de las dos llega al 15% necesario para tener grupo parlamentario. Con lo cual, el reglamento dice que no deberían tener grupo parlamentario. Pero como la suma de las cuatro provincias catalanas y la media aritmética les da más de un 15%, Partido Socialista y, ojo, que también Partido Popular, podrían hacer la vista gorda para que tuvieran grupo parlamentario propio en la próxima legislatura. Esto es lo que está ocurriendo en el Senado y puede ocurrir también en el Congreso. Tiempo de analizar las ventajas que supone tener grupo parlamentario propio en el Congreso, por ejemplo. Pues Gonzalo, son muchísimas las ventajas. Vamos a verlo, si te parece, detrás de mí. Empezamos. Beneficios de tener grupo parlamentario propio. Bueno, pues facilita, por ejemplo, la iniciativa legislativa. Se puede acceder a comisiones, hablar en los plenos y en las sesiones de control. Además, libra de las ataduras de los partidos. Les permite tener más tiempo en sus intervenciones en la Cámara, puesto que estas, claro, se multiplican. Bueno, seguimos viendo más beneficios, más ventajas, como por ejemplo, bueno, altavoz permanente de cara a los medios. Tienes muchísima más visibilidad. Todos los martes los portavoces de los grupos parlamentarios ofrecen una rueda de prensa. Estas serían las principales, pero es que hay más, porque también les permite tener acceso a información clasificada, a secretos oficiales, a controlar las actividades del CNI y tener también información sobre gastos reservados. Y por último, y por supuesto, no menos importante, subvención mensual fija de 28.597 euros. Y otra, que varía en función del número de diputados que conformen ese grupo parlamentario propio. Así está la situación. Ahora es tiempo de mostrarles cómo piensan y qué opinan los dos partidos, Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, a los que el PSOE y veremos si también PP quieren ayudar para darles grupo parlamentario propio, tanto en Senado y atención, a lo mejor también en el Congreso. No solo no creen en España y no respeten sus símbolos, sino que quieren acabar con ella. Venimos con la intención de estar el menos tiempo posible. Para nosotros es un parlamento de un país vecino. Y todos los compañeros y compañeras farem, y estoy convencido que también lo harán los diputados y diputadas de Convergencia Democrática de Cataluña, es posarnos a las ordres del Parlamento de Cataluña y del Gobierno de Cataluña. Un soldat. Una institución que fue refrendada y auspiciada por el franquismo, en definitiva por el fascismo, que no esté a favor o que no respete en definitiva la democracia o mandato popular como el catalán, no debería ser noticiable. Hemos conseguido una cosa, que es que la cuestión del derecho a decidir esté, me atrevo a decir, prácticamente en el corazón de la política española. Quien perdió, el Estado español, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, está llamando desafío, amenaza, golpe, botón rojo, terrorismo, al mandato inequívocamente popular e inequívocamente independentista que tenemos detrás. Felicitar a los compañeros de Podemos, han obtenido unos resultados increíbles, y lo que les venimos diciendo durante toda la campaña, les esperamos. La revolución, a tenor, de los resultados que tenemos sobre la mesa es aquí y es ahora, y se llama proceso de autodeterminación catalán. Cambiamos asuntos, seguimos hablando de pactos, porque sin ninguna línea roja, pero con convicciones. Es la actitud respecto a los pactos de Podemos, así lo dice por lo menos su número 2, Íñigo y Rejón, quien ha vuelto a mostrar su buena disposición a alcanzar un acuerdo que permita formar gobierno junto al Partido Socialista. Siempre tenemos la mano tenida a hablar con cualquiera. Y desde el PP, el vicesecretario de organización de ese partido, Fernando Martínez Maillo, insiste en que lo más deseable para España sería un tripartito compuesto por PP, PSOE y Ciudadanos. Todo ello en medio de los rumores que apuntan a la existencia de una conspiración para que Cristina Cifuentes suceda a Rajoy, al frente del Partido Popular. Una operación que la propia presidenta de la comunidad ha negado este mismo viernes. Por todo eso yo creo que el proyecto de fin de este gran gobierno a tres, esa gran coalición o ese apoyo con propuestas concretas sería lo más deseable. Desde el Ministerio de Economía, Luis de Guindos pide responsabilidad a los partidos para formar un gobierno estable que no lastre la economía de nuestro país. Un gobierno estable, yo lo he dicho en numerosas ocasiones, es un gobierno de un amplio apoyo en el cual estuvieran el Partido Popular y el Partido Socialista y Ciudadanos. Es decir, con un programa de gobierno específico, concreto, y eso daría muchísima seguridad desde el punto de vista de lo que son las inversiones, desde el punto de vista de los mercados. Desde el próximo lunes, Felipe VI va a iniciar la ronda de consultas con los representantes de todos los partidos en la Cámara Baja. Reuniones que van a permitir al Rey proponer el candidato a la presidencia, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución. Sin embargo, desde la Esquerra Republicana de Cataluña han rechazado acudir a la reunión en respuesta a la negativa del Rey a recibir a Carma Forcadell. Fuentes de ese partido han confirmado que los nuevos diputados del Congreso no tienen interés en acudir a esa ronda de contactos y recuerdan el desaire del monarca con el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando éste asumió el cargo o la ausencia del tradicional agradecimiento a Artur Mas en el decreto de nombramiento de cese del exjefe del Ejecutivo catalán. La lista facilitada por Casa Real corresponde a la misma lista facilitada por el nuevo presidente del Congreso, Pachi López, que le entregó a Zarzuela el pasado jueves en su primera audiencia protocolaria con don Felipe tras asumir el cargo en la Cámara Baja. El hecho de que Esquerra no aparezca se debe, como les hemos contado, a que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Cataluña. Hemos pedido a María Matos que nos cuente cuál es la agenda prevista del monarca y con qué partido se va a encontrar. Buenas noches, María, adelante. Buenas noches. Durante la próxima semana mantendrá tres encuentros cada día que incluyen a 15 formaciones políticas. ¿Por qué tantas? Porque se diferencia a Podemos de sus coaliciones territoriales en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Galicia. Empezamos ya por el lunes. Por la mañana abrirá la ronda viendo a Nueva Canarias, seguido del Foro de Asturias y de Coalición Canaria. El martes será el turno de unión del pueblo navarro. Tras la reunión con los navarros, se verá con E.H. Bildu y con Alberto Garzón, de Unidad Popular. Ya en la mitad de semana, el miércoles, don Felipe recibirá a PNV, a la formación de Podemos, y en Galicia, en Marea, y a Frances Oms, de Democracia y Libertad, lo que antes era Convergencia Democrática de Cataluña. El jueves le tocará el turno a Joan Valdebí, de Compromís, y después se reunirá con la marca de la formación morada en Comun Podem, con Albert Rivera, de Ciudadanos también. Por último, el viernes por la mañana, el rey recibirá en su despacho a Pablo Iglesias, de Podemos, a Pedro Sánchez, del PSOE, y el candidato del Partido Popular, a Mariano Rajoy. Una ronda que, recordamos, no está Esquerra Republicana. Una vez finalizados estos primeros contactos, no hay límite de tiempo para que el rey consulte a los partidos, ya que, según el artículo 99 de la Constitución, don Felipe propondrá a un candidato a la presidencia del gobierno. El rey comunicará su propuesta al presidente del Congreso, Pachi López, que pondrá fecha al Pleno de Investidura. Seguimos analizando la actualidad nacional, donde continúa el escándalo de la supuesta financiación de Irán a Podemos, tras los informes presentados por la UDEF y por la DEA estadounidense, donde se señala que miembros de ese partido habrían recibido dinero de los regímenes iraní y venezolano, a través de facturas infladas por medio del canal de televisión Hispante V. Si el pasado miércoles, Pablo Iglesias aseguraba estar encantado con la investigación al afirmar que en su partido tienen los bolsillos transparentes, hoy ha sido su número dos el que ha negado que ni Podemos ni ninguno de sus trabajadores hayan recibido dinero de ningún país. Lo cual no implica la menor relación ni entre Podemos con ningún otro país, ni entre sus trabajadores que contrataban con una productora que a su vez contrataba con otra persona o con otra entidad. Hay más novedades en esa formación que ya ha presentado ante el Congreso su polémica Ley 25 de Emergencia Social, por la que exige, entre otras cosas, que propietarios privados cedan sus inmuebles para políticas sociales. ¿Qué más propone esa ley y qué efectos tendría? Lo analizamos a continuación. Pues a nivel económico, la principal consecuencia de esta ley sería el aumento del gasto público en nada más y nada menos, atención, que 21.500 millones de euros. El principal efecto a nivel político y social es que la propiedad privada quedaría supeditada a lo que los miembros de ese partido definen como interés general. En materia de vivienda, el texto legal suprime la propiedad privada, establece la expropiación para grandes tenedores de vivienda, bancos y empresas, y también que los propietarios registren sus viviendas vacías para ponerlas a disposición de la Administración. Además, prohíbe desalojar a los inquilinos sin darles una respuesta, una alternativa habitacional. Y regula un régimen de alquileres sociales limitando su coste al 30% del salario del arrendatario. En cuanto a gasto sanitario, suprime todas las medidas de ahorro del Partido Popular y establece un incremento del gasto farmacéutico de 7.000 millones de euros. En total, este tipo de medidas supondría un incremento de la deuda respecto al PIB de hasta el 150%. Y en materia energética, se regula un llamado bono de acceso a suministros, algo parecido a una cartilla de razonamiento, a un cheque para la luz y el gas, que iría destinado a personas cuyos ingresos no superen un límite, que aún no han cuantificado, pero sí se sabe que afectaría a unos 9 millones de personas y que supondría un gasto al Estado de 14.520 millones de euros. ...de Podemos, porque su número 2, Íñigo Errejón, además ha contestado a la vicepresidenta de la mesa del Congreso, Celia Villalobos, quien ayer pidió a los nuevos parlamentarios que llevaran limpias las rastas para que no les pegaran los piojos. Para el ideólogo y fundador de Podemos, lo que lastra la higiene del Congreso no son las rastas, sino la corrupción. ...cuestiones de higiene, lo que lastra la higiene de un grupo parlamentario son las sospechas de corrupción, no que haya gente que decida vestir diferente o comportarse de forma diferente. Si la entrada el pasado año de los primeros senadores de Podemos en las instituciones llamaba la atención por la aparición en escena de Ramón Espinar, hijo de un imputado por las tarjetas Black que se autodefine como hijo de obrero, no menos impactantes han resultado las llegadas al Parlamento de imputados por agresión a la autoridad o por tráfico de drogas, analizamos más a fondo los perfiles de algunas de sus señorías. Carolina Descansa, perteneciente a una de las familias más acomodadas de Galicia, su nombre estaba en boca de todos estos días por su aparición estelar en el Congreso con su bebé incluido. Muchos la han acusado de copiar el comportamiento de una diputada chavista, lo que no sería extraño ya que forma parte de la Fundación Ceps, a través de la cual toda la cúpula del partido hacía sus recomendaciones al gobierno venezolano. Alberto Rodríguez, el nuevo diputado está orgulloso de haber sufrido varias detenciones, entre otras cosas por enfrentarse a la policía al grito de vosotros fascistas, sois los terroristas. Sobre su criticado aspecto desaliñado, no ha dudado en afirmar que la mayoría de los dramas, recortes y de las agresiones que hemos sufrido estos años los han hecho gente muy bien vestida, con traje y corbata, con coches de lujo y unas casas muy arregladitas. José Cho Arrieta, fue detenido como responsable político de ETA en la zona de rentería, además de condenado a seis años de cárcel por tenencia ilícita de armas. Jorge Luis Bail, en 2012 fue detenido por agresión a la Guardia Civil. La Fiscalía pide para él dos años y medio de prisión, aunque Bail alega que solo apartó un fusil de su cara en una manifestación. José Ramón Galindo, el senador de Podemos por Lanzarote, fue arrestado en 2008 por tráfico de cocaína. Dice que la policía le daba la lata porque tenía un bar. Y por último, Andrés Bódalo, miembro del SAT, está condenado a tres años de cárcel por agredir a un edil del PSOE de Jodar, en Jaén. Tiempo de analizar el perfil de los nuevos diputados de Podemos. Eduardo, hay señorías de lo más variopinto, ¿no crees? Pues sí, Beatriz. La bancada de Podemos en el Congreso de los Diputados está integrada por lo mejor de cada casa y de casas multimillonarias como la de Carolina Vescanza, que lleva al bebé en el marsupio y a la tata adosada a una prudente distancia para que no salga en la foto, porque las tatas son para las pijas y ella solo es una comunista multimillonaria. Está feliz la niña rica entre sus heroicos camaradas de escaño, algunos de los cuales se han distinguido por majar a palos a agentes de la policía y algún que otro diputado socialista. Han pasado del matonismo callejero, de la banda terrorista y del tráfico de drogas al escaño parlamentario sin haber pasado por la ducha y la peluquería. De ahí que Celia Villalobos le tenga más miedo a los piojos de las rastras de Podemos que a la vocación de cazar fachas de Pablo Iglesias. El plano general de la bancada de Podemos es como la cuerda de pordioseros de la misericordia de Benito Pérez Galdós, solo que en su caso los harapos son solo un disfraz, una impostura para seducir incautos. Como dijo un sabio parlamentario español, el conde de Romanones, cuando uno los contempla no cabe más que exclamar joder que tropa. Dejamos la crónica nacional para irnos hasta Cataluña. El nuevo presidente autonómico Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista en la televisión pública de esa comunidad que su gobierno tiene una clara legitimidad para iniciar su camino hacia la independencia, pero no tiene clara mayoría para declararla unilateralmente. Es que no está previsto en el nuestro compromiso electoral hacer una declaración unilateral de independencia. Los socios de la lista independentista de Junts Palsí y la CUP aseguran que esto no era lo pactado. Además, hoy han puesto de manifiesto que la televisión pública catalana realizó unas presiones increíbles a su partido para que apoyaran a Artur Mas. Lo que parecía que era imposible que Artur Mas diera un paso al lado, pues finalmente ha sido posible. El presidente catalán también ha lamentado o lamentó en esa entrevista que Rajoy no lo hubiera llamado todavía para mantener una primera conversación. Quien sí lo ha hecho han sido dos personas. Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, quien ha contantado hoy mismo con Puigdemont y ambos se han comprometido a restablecer los canales de comunicación y diálogo entre las instituciones. Además, Sánchez ha querido poner en valor el papel de los socialistas en la política catalana. Por último, le ha trasladado que para el peso es prioritario resolver los problemas que comparten catalanes y el conjunto de España. También ha contactado con el presidente catalán Pablo Iglesias, el líder de Podemos. ¿Quién sí lo ha hecho? Pues como decías, ha sido Pablo Iglesias quien ha trasladado su apoyo al presidente catalán para la celebración del referéndum sobre la independencia. Además, le ha trasladado la intención de Podemos de que en la próxima reforma de la Carta Magna se reconozca a Cataluña como nación en un proyecto común que reconozca la plurinacionalidad de España y también han tenido tiempo de criticar a PP y Ciudadanos por lo que consideran como estrategias unilaterales como inmovilistas. Y en paralelo a estas conversaciones prosigue la polémica por la creación por parte de Puigdemont de una consejería de Asuntos Exteriores como si fuera un Estado independiente. La cartera la ocupará el número uno de Junts Palsí, Raúl Romeva, para el gobierno de esta nueva consejería podría chocar con las competencias del Ministerio de la Nación. por ello ha pedido informes a la abogacía del Estado sobre su legalidad. Nosotros no vamos a dejar pasar una actuación que pueda ser contrario a la Constitución o a las leyes. Pues analizaremos todas y cada una de las actuaciones de la Generalitat o del Parlamento. Porque hay un elemento importante, es que hay una declaración de independencia que ha sido declarada nula. Más contundente ha sido el portavoz del Partido Popular en el Parlamento catalán, Xavier García Albiol, quien ha asegurado que Romeva va a hacer el ridículo a nivel internacional. Yo estoy convencido que las autoridades europeas serias, serias, no van a recibir a alguien que representa un gobierno que en su fantasía pretende ir por el mundo como si fuera un ministro de Asuntos Exteriores. El semanario francés Charlie Hebdo vuelve al centro de la polémica por una viñeta sobre la muerte del pequeño Ailán y la crisis de los refugiados. La publicación francesa aprovecha la reciente alarma por los escándalos de abusos sexuales y robos masivos la pasada noche vieja en Colonia, entre cuyos autores, por cierto, hay según la Fiscalía Alemana mayoría de refugiados, pues aprovecha para imaginar el hipotético futuro del niño sirio en caso de que su viaje a Europa no se hubiera truncado. En concreto, la viñeta pregunta ¿qué hubiera sido del pequeño Ailán si hubiera crecido? y responde contundentemente acosador de mujeres en Alemania. En el dibujo se ve una imagen del pequeño Ahogado el pasado septiembre en las palañas de Turquía junto a la de un par de jóvenes persiguiendo a varias chicas. Las redes sociales se han llenado esta semana de críticas contra esa viñeta en la que numerosos internautas franceses y de otras nacionalidades han acusado a la revista satírica de racismo. Reacción contundente de condena contra esta portada de Shah Liedó pero no hubo la misma reacción contra otras portadas como las que están viendo este sí en este caso porque sale supuestamente un Mahoma o algún líder espiritual del mundo islámico pero ha habido esta fue la famosa como respuesta a los atentados del pasado mes de enero pero hay otras contra otras religiones por ejemplo este es un ataque directamente contra Dios al que nadie dijo nada contra la religión católica como van a ver por ejemplo en otras viñetas en la que nadie dijo esta boca es mía Eduardo ¿por qué esta viñeta causa tanto rechazo y crítica internacional y otras de la misma revista no lo hacen? Pues vamos a explicarlo Beatriz la última portada de esa bazofia editorial con formato de revista humanística que se llama Charlie Hebdo ha provocado la indignación incluso de los millones de papanatas que vieron en ella un oasis de libertad cuando fue víctima de un injusto y brutal zarpazo del lijadismo la última portada de Charlie Hebdo no es más irreverente sucia y sórdida que las anteriores pero en ella hace humor patibulario con Ailán el niño ahogado en el Egeo al que caricaturiza de adulto violando mujeres en Alemania eso sí ha provocado el escándalo de los papanatas de la pegatina Yesui Charlie Hebdo porque para ellos los refugiados musulmanes sí son sagrados Dios el Papa los cristianos martirizados hasta la muerte por los musulmanes las mujeres lapidadas y los homosexuales ahorcados son ninots de atrezo para el humor macabro y soez de Charlie Hebdo que estos millones de papanatas que ahora se rasgan las vestiduras aplaudían encantados antes y después del injusto y brutal atentado del que fue víctima Charlie Hebdo ha sido siempre lo mismo basura cambiamos asunto porque el Papa Francisco vuelve a ser noticia esta vez por la publicación de un nuevo libro un volumen en el que mantiene una conversación con el vaticanista de la estampa Andrea Tornelli y como toda noticia que rodea al Santo Padre está dando muchísimo de que hablar analicemos el libro pues de la mano de Gabriel Ariza director de infovaticana.com señor Ariza muy buenas noches buenas noches sí aquí tenemos el libro del Papa recién salido del horno bueno el nombre de Dios es misericordia es el título de esta libro entrevista que tiene en sus manos que crees que ha buscado el Papa titulando así este volumen dejar claro a quien no lo tuviera que Dios es amor que cree usted bueno lo dice el Papa en el propio libro todos necesitamos de la misericordia de Dios incluso dice el Papa el propio Papa necesita de la misericordia de Dios y es que este es un elemento diferenciador del cristianismo el cristianismo enseña que Dios es amor Dios es a diferencia de otras religiones como el Islam en la que Dios es un Dios cruel castigador el elemento diferencial del cristianismo es que Dios que nos amó primero nos creó para amarle Gabriel como siempre los medios de comunicación hacen la lectura que les interesan de las palabras del Papa el mundo por ejemplo dice que el Santo Padre defiende a Gaze en este libro y dice que ha puesto negro sobre blanco que quiere una iglesia cercana a los homosexuales es cierto lo que insinúan que la iglesia no defiende y no es cercana a los homosexuales ¿qué te parece? ¿cómo ves esta reflexión que hacen por ejemplo en el mundo? bueno ya el mundo nos tiene un poco cansados la prensa secular en general a sus interpretaciones o exégesis del Papa Francisco es notorio cómo utilizan al Papa cuando les interesa para defender sus intereses sacando frases de contexto recortando o simplemente inventándose directamente frases y del mismo modo cómo ocultan las frases o los discursos que el Papa defiende la familia condena la ideología de género condena la invasión homosexual y condena incluso ha hablado del propio lobby homosexual en el Vaticano el mundo en concreto en España es experto en utilizar al Papa para sus intereses y en taparlo cuando no les interesa y este va a ser pues como siempre un caso más con lo cual Gabián no es cierto que la iglesia no defienda y no sea cercana a los homosexuales la iglesia es absolutamente cercana a los homosexuales pregúntaselo a los millones de enfermos de sida homosexuales que hay en hospitales de la madre Teresa de Calcuta en todo el mundo por ejemplo bueno más asuntos porque otros medios también destacan otra frase del santo padre la persona no se define tan solo por su tendencia sexual todos somos criaturas amadas por Dios en algún momento este Papa u otros han dicho algo contrario a lo que acabo de leerle a esta frase que dice el santo padre Francisco en este caso no en absoluto de hecho esta frase que poca gente ha extractado es un dardo en la línea de flotación de la ideología de género esa ideología pansexualista que quiere explicar al hombre a la mujer al ser humano solo desde el punto de vista de su orientación sexual de sus intereses sexuales el Papa remarca que el hombre es una antropología cristiana que explica que el ser humano hombre o mujer es ante todo persona y a partir de allí pues tiene una atracción sexual puede tener una atracción sexual como es evidente que existen personas que tienen atracción sexual hacia personas del mismo sexo pero que lo que define la persona es su condición de persona como hijo de Dios queda claro bueno Gabriel otro asunto polémico sin duda los divorciados vueltos a casar el santo padre habla incluso de su sobrina dice y cito textualmente yo tengo una sobrina que se ha casado civilmente con un hombre antes de que este obtuviera la nulidad matrimonial querían casarse se amaban querían hijos y han tenido hasta tres ¿qué te parece esta frase? porque parece que de alguna manera justifica con el ejemplo de su sobrina a los divorciados vueltos a casar o no ¿cómo lo interpretas? en absoluto yo creo que lo que el papa no conozco el caso de su sobrina como es evidente no tengo los datos para saber en qué momento cuál es la situación de ese caso pero yo creo que lo que está intentando explicar el papa que es muy razonable es que las personas pues no deben ser objeto de exclusión o de discriminación por las decisiones que han tomado pero sin duda en cualquier caso la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio es muy clara la ha reafirmado el sínodo del pasado mes de octubre y es que el matrimonio canónico rapto y consumado el matrimonio válido no puede ser disuelto por nadie lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre bueno, dice el papa que el mundo necesita la misericordia porque, abro comillas es una humanidad herida una humanidad que tiene heridas profundas no sabe cómo curarlas o cree que no es posible hacerlo ¿a qué heridas se refiere el papa y cómo hay que curar estas heridas, Gabriel? el papa ha denunciado muchas veces esa cultura del descarte que nace de la dictadura del relativismo según la cual como nada tiene valor en sí mismo sino solo en función de la utilidad que nos reporta pues las personas también son utilizadas no como un fin en sí mismas sino como un medio esa sociedad de hoy que utiliza a las mujeres a las personas a los niños a los ancianos para su propia utilidad y cuando no les interesa pues las deja abandonadas allí está la iglesia que hablábamos antes por ejemplo las misioneras de la caridad de la madre tercera de Calcuta con todas esas personas abandonadas pues rescatándolas dándoles cariño dándoles amor dándoles misericordia curando sus heridas como un hospital de campaña un hospital de campaña en el que no se les pregunta qué han hecho no se les piden explicaciones no se les reprocha sino que simplemente se les da misericordia se les da amor y se les muestra cuál es el evangelio en definitiva bueno vamos concluyendo porque otra de las frases del papa es la siguiente la iglesia condena el pecado porque debe decir la verdad dice esto es un pecado pero al mismo tiempo afirma el papa que abraza al pecador que se reconoce como tal que se acerca a él le habla de la misericordia infinita de Dios Jesús dice el papa ha perdonado incluso a aquellos que lo colgaron en la cruz y lo despreciaron ¿cree señor Ariza que en la iglesia falta más compasión? no sé por qué plantea usted una contraposición entre la moral y la compasión es decir no hay mejor compasión que explicarle a la gente lo que es bueno qué es lo que le va a hacer feliz qué es lo bueno y qué es lo que Dios quiere para ella y esa contraposición entre misericordia y justicia que se ha querido pintar algunas veces no es más que una adulteración de la verdad del evangelio no hay mayor misericordia no hay mayor misericordia que hacer justicia y no hay mayor amor que explicar que explicar la verdad hay que predicar la verdad hay que predicar el evangelio evidentemente con ternura como dice el papa Francisco y con misericordia con lo cual señor Ariza no cree usted que haga falta más compasión y más misericordia infinita de Dios como dice el santo padre en la iglesia ¿no lo cree? bueno la iglesia está formada por personas por laicos obispos sacerdotes monjas incluso por el propio papa y evidentemente todos pecadores todos con sus defectos todos con sus virtudes y quizá muchas veces el propio papa lo ha vivido mucho en Argentina en España tenemos casos parecidos de pues quizá puede haber casos de sacerdotes o católicos que no damos una visión del evangelio como deberíamos darla y evidentemente el papa nos está dando una lección de que tenemos que ser más misericordiosos al final al atardecer de la vida nos examinarán del amor no es mía gracias por el del pope del papa pasamos a los deportes Juan Manuel dominas idiomas dominas idiomas en fin Copa del Rey la actualidad efectivamente hemos dicho antes que el gordo de ese sorteo de Copa del Rey era ese Barcelona Athletic pero no solo ese vamos a ver los cuatro emparejamientos entre los ocho equipos que ya están clasificados para los cuartos de final de la competición nacional aparte de ese Barcelona Athletic Club el Valencia Las Palmas vamos a ver pues a continuación el Sevilla Mirandés que era la perita en dulce de ese sorteo y el Celta Atlético bueno pues en ese sorteo ha acudido como representante del Barcelona Javier Bordas que ha hablado del primer partido ante el Athletic Club Luis Suárez arrastra una sanción por esos insultos a algunos jugadores del español bueno pues ha dicho que espera que prospera el recurso del club del Barcelona y pueda jugar la ida de esos cuartos de final yo creo que el Barcelona tal como está ahora siempre tiene un punto de favorito pero es muy difícil y también haremos favoritos en la Supercopa y la perdimos sí tenemos esperanza aunque siempre tenemos esperanza y nunca prospera pero esperemos que esta vez se prospere y pueda jugar con un palito al comité de competición también un palito de Javier Bordas al Real Madrid y al Atlético de Madrid recuerden están sancionados sin poder fichar durante dos periodos por supuestamente traen menores del extranjero de manera irregular para su cantera bueno pues es el directivo del Barça ha dicho que les apoya pero luego les ha soltado un pequeño palo igual que me parece cuando nos pasa a nosotros desproporcionada me sigue pareciendo desproporcionada lo que por otro lado si nosotros incumplimos cumplimos la sanción es lógico que todos los que cumplir la cumplan bueno pues vamos a ver la repercusión internacional de precisamente esa sanción contra Atlético de Madrid y contra el Real Madrid sin poder fichar el diario Marca primero vamos con la prensa nacional el diario Marca se hace eco de las palabras de José Ángel Sánchez director general del club compareció ayer dijo que era incierto que el Real Madrid había traído menores de manera irregular también pone como ejemplo el diario AS a que uno o dos de esos menores supuestamente irregulares son los hijos de Zidane su padre trabaja en España vamos con la prensa extranjera en Italia Tutosport se hace eco de esta sanción y refleja en el caso de Morata que le podría recuperar al Real Madrid en enero también la prensa inglesa habla de que la francesa en este caso perdón habla de que si el Real Madrid no puede fichar no venderá Cristiano quizás entonces el PSG irá a por Neymar en verano y en Inglaterra ahora sí hablan de esos 250 millones de libras que el Real Madrid dejará de gastarse este verano y también del Cholo Simeone que en el caso de no poder quedarse en el Atlético de Madrid porque no van a fichar podría partir hacia el Chelsea bueno esto es uno de los líos en torno a Atlético de Madrid y Real Madrid y otro lío más en la capital de España también precisamente con el Real Madrid estamos viendo a Betoni este hombre es supuestamente el segundo entrenador así lo pensábamos hasta ahora del Real Madrid sin embargo la prensa nacional ha publicado hoy la prensa catalana que no tenía el título de segundo entrenador por eso el Real Madrid rápidamente ha emitido este comunicado que vamos a ver ahora en pantalla desmintiéndolo diciendo que simplemente ejerce como ayudante de Zidane en el caso de que fuera ayudante de Zidane no podría por tanto ejercer como segundo entrenador ya decimos y dar instrucciones vamos a ver imágenes del último partido del Real Madrid ante el Deportivo de la Coruña en el que efectivamente atiende junto con Zidane a la táctica y además da instrucciones a Gese esto estaría prohibido si como ya decimos ejerce solo de ayudante y como encargado del material y no como segundo entrenador de hecho en el acta de ese partido ante el Deportivo de la Coruña Zinedine Zidane figura como único entrenador del Real Madrid y no tiene segundo cosa que si le ocurre al Deportivo de la Coruña bueno Juanma queda clarísimo veremos a ver como tenga otra nueva suspensión en Madrid por esta nueva irregularidad o sea ya lo del partido del Villarreal la Copa del Rey su suspensión lo de la FIFA buen año sí practicando con el Barcelona no el Barcelona no el Barcelona ha tenido otro año diferente bueno de todo ello hablaréis en unos momentos en Punto Pelota eso eso es con ellos los dejamos y también con Gaceta.es siempre informados y con Punto Pelota.es que pasen un buen fin de semana señores muchísimas gracias por su confianza ya lo saben la información vuelve el lunes puntualmente a las 8 de la tarde buen fin de semana que descansen adiós porque nuestro conocimiento es su seguridad si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en Automatic hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic expertos en cambios automáticos estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo ¿y si no me pagan? ¿y si se retrasan los pagos? ¿y si me destrozan la vivienda? si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos Agencia Negociadora del alquiler el alquiler sin riesgos Queremos estar siempre al lado del alquiler del alquiler